un curso de milagros prefacio este prefacio se escribió en 1977 como respuesta a las muchas solicitudes recibidas para que se incluyera una introducción a un curso de milagros las primeras dos partes de este prefacio como se originó y que es la se escribió la misma helen schumann la última parte fue escrita mediante el proceso de dictado interno descrito más adelante como se originó un curso de milagros dio comienzo con la súbita decisión de dos personas de colaborar en el logro de un objetivo común esas dos personas fueron helen schumann y william defraud catedrático de psicología médica de la facultad de medicina de la universidad de columbia en la ciudad de nueva york no es realmente importante quiénes fueron esas personas excepto que lo ocurrido muestra que con dios todo es posible a ambos se les podía haber calificado de todo menos de personas espirituales la relación entre ellos era difícil a menudo tensa y a ambos les preocupaba en gran medida su reputación y aceptación tanto a nivel personal como profesional los vidas que en su mayor parte estaban regidas por valores mundanos apenas coincidían con lo que el curso postula y aquí como helen la persona que escribió el material se describe a sí misma psicóloga educadora intelectualmente conservadora y de ideología atea estaba trabajando en una institución académica de gran prestigio cuando de repente ocurrió algo que precipitó una cadena de acontecimientos que yo jamás habría podido predecir el jefe de mi departamento anunció inesperadamente que estaba cansado de los sentimientos de ira y agresividad que nuestras aptitudes reflejaban y concluyó diciendo tiene que haber otro camino como si hubiera estado esperando esa señal accedí a ayudarle a encontrarlo al parecer este curso es otro camino aunque su propósito era firme tuvieron gran dificultad en comenzar su empresa común pero le habían ofrecido al espíritu santo la pequeña dosis de buena voluntad que como el propio curso habría de subrayar una y otra vez es suficiente para permitirle al espíritu santo utilizar cualquier situación para sus propósitos e en fundirle su poder continuando con el regalo de helen tres sorprendentes meses precedieron al inicio de la redacción en sí durante los cuales bill me sugirió que anotarán los sueños de elevado simbolismo que estaba teniendo así como las extrañas imágenes que se me asediaban aunque para entonces ya me había acostumbrado un tanto a lo inesperado aún así me llevé una gran sorpresa cuando me vi escribiendo este es un curso de milagros ese fue mi primer contacto con la voz era una voz que no emitía ningún sonido pero que me presentaba una serie de dictado rápido interno que yo anotaba en un cuaderno de taquigrafía la redacción no fue nunca automática podía interrumpirla en cualquier momento y después reanudarla en muchas ocasiones me hizo sentir muy incómoda pero nunca pensé seriamente en suspenderla parecía una misión especial que de alguna manera en algún lugar yo había acordado llevar a cabo terminó convirtiéndose en una verdadera empresa de colaboración entre bill y yo y estoy segura de que gran parte de que gran parte de su importancia estriba en ese hecho yo anotaba lo que la voz decía y al día siguiente se lo leía a bill y él lo pasaba a máquina supongo que él también tenía una misión especial pues sin su aliento y apoyo yo nunca hubiese podido llevar a cabo la mía en total el proceso duró alrededor de siete años primero llegó el texto luego el libro de ejercicio y finalmente el manual para el maestro al material recibido sólo se le han hecho unos ligeros cambios sin importancia al texto se le añadieron los títulos de los capítulos y los subtítulos y se omitieron de él algunas de las referencias de carácter personal recibidas al principio por lo demás el material no ha sido alterado en absoluto los nombres de las personas que colaboraron en la transcripción del curso no se mencionan en la portada de los libros porque el curso puede y debe descansar sobre sus propios méritos su objetivo no es sentar las bases para iniciar un culto más su único propósito es ofrecer un camino para que algunas personas puedan encontrar su propio maestro interno que es como el propio título indica el curso está organizado de principio a fin como un curso de enseñanza se compone de tres libros el texto que tiene 754 páginas el libro de ejercicio con 522 y el manual para el maestro que consta de 100 el orden que el estudiante debe seguir al usar los libros y la manera de estudiarlo depende en cada caso de sus necesidades y preferencias personales el programa de estudios que el curso propone se planeó meticulosamente y se explica paso a paso tanto en el orden práctico como en el teórico el curso pone más énfasis en la aplicación práctica que en la teoría y más en la experiencia que en la teología señala específicamente que una teología universal es imposible mientras que una experiencia universal no sólo es posible sino necesaria manual página 83 aunque su enfoque es cristiano el curso aborda temas espirituales de carácter universal subraya que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudios universal y que difiere de las demás sólo en su forma y en última instancia todas conducen a dios el texto es fundamentalmente teórico y expone los conceptos en los que se basa el sistema de pensamiento del curso sus ideas contienen los cimientos de las lecciones del libro de ejercicio sin la aplicación práctica que el libro de ejercicio provee el texto quedaría reducido en su mayor parte a una serie de abstracciones que no tendrían la fuerza necesaria para producir el cambio de mentalidad que es la meta del curso el libro de ejercicio consta de 365 lección una para cada día del año no es necesario sin embargo hacer las lecciones siguiendo ese ritmo se puede si se desea dedicar más de un día a una lección determinada las instrucciones sólo recomiendan que no se intente hacer más de una lección por día el carácter práctico del libro de ejercicio queda subrayado en su propia introducción donde se da más valor a la experiencia lograda con la práctica que a cualquier compromiso previo de carácter espiritual algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes nada de eso importa se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique no se te pide que las juzgues se te pide únicamente que las uses es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad recuerda solamente esto no tienes que creer en las ideas no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado puede que hasta te pongas veamente a algunas de ellas nada de eso importa ni disminuye su eficacia pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicio sean cuales sean tus reacciones hacia ella úsala no se requiere nada más libro de ejercicios página 2 finalmente el manual para el maestro escrito en forma de preguntas y respuestas contesta alguna de las preguntas que con mayor probabilidad pueden hacer los estudiantes incluye así mismo aclaraciones de algunos de los términos que el curso utiliza y los explica dentro del marco teórico del texto el curso no afirma ser de por sí el final del aprendizaje ni es el propósito de las lecciones del libro de ejercicio llevar a término el aprendizaje del estudiante al final se deja al lector en manos de su propio maestro interno quien dirigirá el resto del aprendizaje a su criterio si bien el alcance del curso es muy amplio la verdad no puede limitarse a ninguna forma finita como se indica claramente en el párrafo con que finaliza el libro de ejercicios este curso es un comienzo no un final ya no se asignarán maldiciones específicas pues ya no son necesarias en lo sucesivo oye tan solo la voz que habla por dios el dirigirá tus esfuerzos diciéndote exactamente qué debes hacer cómo dirigir tu mente y cuándo debes venir a él en silencio pidiendo su dirección infalible y su palabra certera libro de ejercicios página 521 que postula nada real puede ser amenazado nada irreal existe en esto radica la paz de dios así comienza un curso de milagros el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal entre el conocimiento y la percepción el conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley la ley del amor o dios la verdad es inalterable eterna e inequívoca es posible no reconocerla pero es imposible cambiarla esto es así con respecto a todo lo que dios creó y sólo lo que él creó es real la verdad está más allá del aprendizaje porque está más allá del tiempo y de todo proceso no tiene opuestos ni principio ni fin simplemente es el mundo de la percepción por otra parte es el mundo del tiempo de los cambios de los comienzos y de los finales se basa en interpretaciones no en hechos es un mundo de nacimientos y muertes basado en nuestra creencia en la escasez en la pérdida en la separación y en la muerte es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da es selectivo en cuanto el énfasis perceptual inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamientos distintos que se oponen entre sí en todo en el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de dios porque dios y su creación comparten una sola voluntad el mundo de la percepción por otra parte se basa en la creencia en opuestos en voluntades separadas y en el perpetuo conflicto que existe entre ellas y entre ellas y dios lo que la percepción ve y oye parece real porque sólo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor esto da lugar a un mundo de ilusiones mundo que es necesario defender sin descanso precisamente porque no es real una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción queda atrapado en un sueño no puede escapar sin ayuda porque todo lo que su sentido demuestra da fe de la realidad del sueño Dios nos ha dado la respuesta el único medio de escape el verdadero ayudante la función de su voz su espíritu santo es mediar entre los dos mundos el espíritu santo puede hacer eso porque si bien por una parte conoce la verdad reconoce también nuestras ilusiones aunque no cree en ellas el objetivo del espíritu santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores el perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el espíritu santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar el curso no obstante ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón así como también de lo que es el mundo el mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno las ideas predominantes los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes la proyección da lugar a la percepción texto página 497 primero miraremos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos hacemos que sea realmente interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores nuestra ira nuestros impulsos agresivos nuestra falta de amor en cualquier forma que se manifieste veremos un mundo lleno de maldad destrucción malicia envidia y desesperación tenemos que aprender a perdonar todo esto no porque al hacerlo seamos buenos o caritativos sino porque lo que vemos no es real hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas y por lo tanto estamos viendo lo que no está ahí a medida que aprendamos a reconocer nuestros errores de percepción aprendemos también a pasarlos por alto es decir a perdonarlos al mismo tiempo nos perdonaremos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y ver el ser que dios creó en nosotros como nosotros el pecado el pecado se define como una falta de amor texto página 12 puesto que lo único que existe es el amor para el espíritu santo el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección en vez de algo perverso que merece castigo nuestra sensación de ser inadecuados débiles y de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de escasez el cual rige al mundo de las ilusiones desde este punto de vista buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros amamos a otro con el objetivo de ver que podemos sacar de él de hecho a esto es a lo que en el mundo de los sueños se le llama amor no puede haber mayor error que ese pues el amor es incapaz de exigir nada sólo las mentes pueden unirse realmente y lo que dios ha unido ningún hombre lo puede desunir texto página 396 no obstante la verdadera unión que nunca se perdió sólo es posible en el nivel de la mente de cristo el pequeño yo procura engrandecerse obteniendo del mundo externo aceptación posesiones y amor el ser que dios creó no necesita nada está eternamente a salvo y es eternamente íntegro amado y amoroso busca compartir en vez de obtener extender en vez de proyectar no tiene necesidades de ninguna clase y sólo busca unirse a otros que como él son conscientes de su propia abundancia las relaciones especiales que se establecen en el mundo son destructivas egoístas e infantilmente egocéntricas más si se le entregan al espíritu santo pueden convertirse en lo más sagrado de la tierra en los milagros que señalan el camino de retorno al cielo el mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación el espíritu santo las transforma en perfectas lesiones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño cada una representa una oportunidad de sanar nuestras percepciones y de corregir nuestros errores cada una es una oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos perdonando a otros y cada una viene a ser una invitación más al espíritu santo y al recuerdo de dios la percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia la percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de sus oídos produce las limitadas reacciones que éste tiene el cuerpo aparenta ser en gran medida automotivado e independiente mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente si la mente lo utiliza para atacar sea de la forma que sea el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad la vejez y la decrepitud si la mente en cambio acepta el propósito del espíritu santo el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros invulnerable mientras se le necesite que luego sencillamente se descarta cuando deja de ser necesario de por si el cuerpo es neutro como lo que es todo en el mundo de la percepción utilizarlo para los objetivos del ego o para los del espíritu santo depende enteramente de lo que la mente elija lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de cristo la cual refleja fortaleza en vez de debilidad unidad en vez de separación y amor en vez de miedo lo opuesto a oír con los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz que habla en favor de dios el espíritu santo el cual mora en cada uno de nosotros su voz nos parece distante y difícil de oír porque el ego que habla en favor del yo falso y separado parece hablar a voz en grito sin embargo es todo lo contrario el espíritu santo habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible nadie puede ser sordo a sus mensajes de liberación y esperanza a no ser que elija identificarse con el cuerpo ni nadie puede dejar de aceptar jubilosamente la visión de cristo a cambio de la miserable imagen que tiene de sí mismo la visión de cristo es el don del espíritu santo la alternativa que dios nos ha dado contra la ilusión de la separación y la creencia en la realidad del pecado la culpabilidad y la muerte es la única corrección para todos los errores de percepción la reconciliación de los aparentes opuestos en los que se basa este mundo su benévola luz muestra todas las cosas desde otro punto de vista reflejando el sistema de pensamiento que resulta del conocimiento y haciendo que el retorno a dios no sólo sea posible sino inevitable lo que antes se consideraba una injusticia que alguien cometió contra otro se convierte ahora en una petición de ayuda y de unión el pecado la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas que claman por el remedio que procede de la ternura y del amor las defensas se abandonan porque donde no hay ataque no hay necesidad de ella las necesidades de nuestros hermanos se vuelven las nuestras porque son nuestros compañeros en la jornada de regreso a dios sin nosotros ellos perderían el rumbo sin ellos nosotros jamás podríamos encontrar el nuestro el perdón es algo desconocido en el cielo donde es inconcebible que se pudiese necesitar en este mundo no obstante el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados ya que refleja la ley celestial según la cual dar es lo mismo que recibir el cielo es el estado natural de todos los hijos de dios tal como él los creó esa es su realidad eternamente la cual no ha cambiado porque nos hayamos olvidado de ella el perdón es el medio que nos permitirá recordar mediante el perdón cambiamos la manera de pensar del mundo el mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos al no mantener a nadie prisionero de la culpabilidad nos liberamos al reconocer a cristo en todos nuestros hermanos reconocemos su presencia en nosotros mismos al olvidar todas nuestras percepciones erróneas y al no permitir que nada del pasado nos detenga podemos recordar a dios el aprendizaje no nos puede llevar más allá cuando estemos listos dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a él a mí a 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